Hola, soy Martina Avilés, productora de N24 Galería de Arte. Actualmente estamos presentando la segunda edición de la Feria de Arte. En esta ocasión tenemos una selección de 23 artistas que nos presentan sus dibujos y grabados. Dentro de los artistas participantes tenemos artistas jóvenes y artistas de larga trayectoria como Peter Musfeld y proyectos nuevos que han sido muy interesantes para nosotros conocerlos como el proyecto de la rueda, taller de gráfica. Todas las obras que se encuentran en exhibición han sido realizadas este año, el 2020. Quiero invitarles a todos a visitar la exposición. Las obras se encuentran a la venta hasta el 23 de diciembre en N24 Galería de Arte. Gracias por ver el video.